El otro es lo que vimos en la asamblea 2001-2002, donde un domingo se anotaba, había 150 inscritos y hablaba tres semanas después. Esto me parece, lo mismo habrá que resolverlo, yo lo tomo en forma humorística, pero habrá que resolverlo. Digo, el 11 de septiembre del 73 lo masacran esa hermosa revolución democrática que no era ni guerrillera ni leninista, era un modelo distinto a todos los modelos, no nada más que voy a poner los distintos, no voy a poner a dar largamente, era un modelo diferente a esas dos, se asemeja bastante a lo que queremos hacer nosotros, diferenciada de la experiencia guerrillera y de la revolución leninista del 17. En cuanto a la cuestión actual, yo creo compañero que hay en el discurso de la návila que tanto reproduce el archivo de 678, cuando él dice estos últimos dos años de Cristina, un caos, un caos. Recordemos compañeros que el fin del gobierno de Alfonso fue en el medio del caos, en la inflación, y el fin del gobierno de la alianza también fue en el medio del caos, está la figura del cabellón vacileño que interminó fuertemente y jugó para ser presidente aunque no le duró mucho porque tuvo que matar gente y ya no le sirvió. Entonces, yo creo compañero que el peligro del caos, porque ningún gobierno, aún perdiendo las elecciones ahora y en el 2015, puede aguantar esto si acá ellos no producen el caos para que Cristina se vea obligada a, por eso es importante de mantener la estabilidad de las masas, el control de la situación, no es pequeña cosa. Yo no estoy en la teoría de ganar las calles, porque esto lo hacen, lo de acá de Pilar y Recoleta, extendidos a mi sidro, que con un clic hacen salir 250.000 personas a la calle. Nosotros no podemos sacar a la gente así, no sale nuestra gente así. Así que estos son mecánicos, una continuidad mecánica en la calle de las tecnologías, estos tipos. Este, peligro entonces, entre la cuestión del caos, compañero, y hay una derechización muy clara en la clase media, y esto es preocupante, y esto es muy preocupante, como milita, recordemos una sola cosa, en el 2011, en el 2011 acá en Pilar y Recoleta, cuando Bacri en la segunda vuelta sacó 64, que en Pilar y Recoleta sacaron 75, 11 puntos más que el promedio de capital. Y ahora, en la zona norte, desde el centro que a Tigre, ningún caso bajó de 50 puntos, arriba más de casi 50 en Tigre, en contra de nuestras posiciones. Digo, la clase media se ha incolumnado, es el ala militante de las calles con la nata, y han producido un entorno muy complicado, y esto habrá que destrabarlo. Finalmente, compañeros, voy a decir una cosa, y con esto la termino. Resulta que ahora parece que Pino va a hacer una nueva película, la otra obra de los hornos. Recuerda que la primera obra de los hornos terminaba con el Che Guevara fusilado por el ejército boliviano. Acá lo que se ve en esta nueva obra de los hornos, era un viejito caminando con los bastones encogidos de pelo blanco, y en el fondo se ve una luz que dice Pino Presidente 2015.